¡Suscríbete! Y veremos si también lo repiten en el keynote de Gil, me encantaría, me encantaría verlo en el uno contra uno. Increíble, es que se para el mundo porque tenemos aquí al jugador que todo el mundo pedía en el chat. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Vamos! Todo el mundo quiere ver a este jugador de las chivas, que tan querido es. Y por ahora su equipo pues no está precisamente en el mejor momento. La torre que se le queda, 1500, y ahora sí, es turno de chivas de atacar. Leñador, que va a caer a ganos de ese mini P.E.K.K., con lo cual la furia va a beneficiar mucho al equipo de chivas, que va a impactar una vez. Megasbirro, que ahora sí que van a tener que bajar algo de defender, y un poquito la partida ahora con este globo igualado. Muy, muy igualado realmente. Al final, un ataque de uno, un ataque de otro, los dos golpean, los dos dañan más o menos igual. Y por lo que vemos, el minero, yo lo digo siempre, es que es muy pesado, es que te va a llegar a la torre y va a golpear. Pero utilizan el tronco simplemente para ciclar. Y por comentar, que no lo hemos dicho, los Bans, Esqueleto Gigante y Curandera, el Esqueleto Gigante, probablemente la carta. No quiero poner la mano en el fuego, pero es la más baneada. Y vamos a ver, porque directamente se vienen por el lado derecho. ¡Que utilizan un hielo Carlota! ¡Qué bueno que lo hicieron! Y van a destrozar por completo la torre de la derecha. Y no solo eso, sino que aquí Space Extension se ha gastado sus dos tropas aéreas para defender, con lo cual el ataque no va a ser tan complicado para las partes de Chivas. Pero ojo, porque es doble push y esto puede hacer muchísimo daño por la parte de la derecha, si no lo defienden bien. El globo que puede impactar, el globo que viene, el globo que deja la bomba y el dragón infernal que tienen que matarlo como sea. Buen zap por parte de Miniminter. No consiguen tirar la torre y esto puede ser que Chivas pueda ganar su primera partida con Aki a la cabeza. Madre mía, Chivas puede ganar. Chivas puede conseguir su primera victoria en el 2 contra 2 en el día de hoy. Pero primero, tiene que terminar, tiene que defender. ¡Y ya está el segundo hielo Carlota! ¡Qué maravilloso lo que nos están mostrando estos dos jugadores! A la siguiente partida, veremos si consiguen un 2 a 0 los chicos de Chivas o Space Station despierta. Por ahora, cambio de arquetipos. De momento parece que van a ser dos Bates, va a ser un matchup muy interesante, va a depender mucho de los hechizos que lleve cada uno. Mega Caballero, perfecto para esos esqueletos que salían del barril. Y de momento, princesas, Mega Caballero y ojo porque algún mazo puede ser igual que el de sus contrincantes. Pues podría ser, estaría muy divertido ver un Mirror completo en 2 contra 2, no te lo voy a negar. A mí me encantaría de verdad porque demostraría la skill por completo, pero fíjate el Gigante Noble que ya va a saltar a la arena. Se le pone por delante el Mega Caballero, tiene millones de defensas para pararlo el paquete real. Que sea espectacular, Carlota. Esta carta tienen que tocarla. No, el paquete real que ha conseguido defender todo. Iba a decir, se le está complicando un poco la defensa. No sé qué cartas todavía tendrán guardadas. Aquí tiene que tirar un hechizo. Ahí está la bola de nieve buena para poder defender todo eso. Y claro, después ves que cae el paquete real y dices, bueno, pues me callo porque realmente está todo defendido 100%. Ya está, es que era muy sencillo. Y ojo porque en el lado de Carlos Cruz tenemos un Montapuercos. Tiene que utilizar bastante elixir y aún así el Montapuercos va a golpear hasta dos veces la segunda. No llegó a impactar. Y ahora es el turno del contraataque, pero tiene el barril que va a acabar con absolutamente todo. La princesa Carlota se queda con vida. Y por ahora la partida, aunque sea por poco, pero dominada por las chivas. Ojo, princesa que puede eliminar a la princesa de sus contrincantes. Princesa que queda viva otra vez. Yo creo que aquí, viendo los hechizos que llevan o los posibles hechizos que pueden llevar las chivas, tienen que tener cuidados con la acumulación de princesas por la parte de la derecha porque va a ser muy complicado después defenderlas. Aquí una cosita bastante curiosa es el hecho de tirar un paquete para defender al barril de esqueletos porque los dos tardan un poquito en explotar, tardan un poquito en caer y un mal timing te puede costar daño. Así que decidir asumir simplemente el daño de uno de los esqueletos y suficiente. Ahora veíamos un ataque nada productivo y está la partida realmente igualada, pero la ventaja en daño sigue siendo para las chivas. No, y muy buen veneno van a matar a la mosquetera, incluso van a hacer un poquito de daño a ese dunde lanzadardos que no se va a terminar de morir. Los megacaballeros que saltan. Y cuidado con esos murciélagos porque son muy buenos. Los murciélagos que siguen vivos. La princesa va a sufrir muchísimo con ese veneno. Otro megacaballero defensivo. Tienen que tirar un tronquito. Perfecto el timing de un troco. Los murciélagos que se mueren algunos y montapuercos por esa línea. Ahí toca montapuercos por el megacaballero. Se da la vuelta. Ven, te dejo pasar compañero, pero al final había tantas unidades que no conseguía hacer nada. Aún así, la torre que sigue muy tocada, tiene que defenderlo como buenamente pueda. No tiene unidades de salpicadura. Ahora es que poco a poco van a terminar con la vida de este duende. Y ahora directamente gigante noble por el lado contrario, Carlota. Gigante noble va a ser parado con un megacaballero. Los murciélagos que son muy buenos, la bola de nieve que va a permitir al gigante noble dar un golpe. Y ojo porque pueden intentar ir a venenos y a troncos, pero evidentemente se lo tienen que guardar para defender. El montapuercos que puede ser buenísimo, va a caer el paquete real. No es suficiente. Tienen que seguir defendiendo a los chicos de Chivas que tienen la partida en su mano. La partida en su mano. Y fíjate el duende lanzatardos como golpeaba con la furia. Está muy rápido y ahora simplemente con esto podrían terminar. Va a explotar el barril. No hay ningún problema porque puede utilizar el veneno en cualquier momento de forma ofensiva. Va alante. Y no entiendo qué está pasando. No consigue realmente llegar. Está tanqueando. No, no, no. Está tanqueando. Se queda 200 la torre. Los dos tienen veneno. Veneno, no sé si ha sido un bíscuico intentar defender ese barril. Que cae. Da un poquito de daño. Explota. Anthony, Carlos Cruz, victoria.